En Canféretros encontraron un cuerpo dentro de un ataúd, ya el cuerpo en estado de putrefacción. Según los vecinos, el hombre que vivía en el lugar no fue visto en los últimos días. Llegó hasta allí la policía, acompañada también del Ministerio Público y el médico forense, quien hizo una revisión preliminar. ¿Y dónde iba lo que vive ahí? ¿Hace cuánto lo que estaba viviendo ya de ley? Sí, la verdad que nosotros hace tres años que estamos acá y antes de eso ya estaba él. Siempre trabajando con el tema de los ataúdes. ¿Va a dejar de carpintero? Carpintero y hace cajones para la municipalidad. ¿Usted nunca se percató lo que pasó? ¿Él venía con una actitud sospechosa de este señor, don Leiva? Ni idea, no tengo. ¿Y hace cuánto él no está más acá? ¿Y desde el viernes no está más? ¿Él vive solo acá? Sí, antes vivía con su familia, ahora vive solo. ¿Y vos no sentiste el olor? No, no. ¿O no tenía el olor? No, no, no tenía el olor. No se puede identificar exactamente el cuerpo si es de un hombre o una mujer, ya que está envuelto en una bolsa de polietileno de color negro. Pero el médico forense Allegretti, al palpitar por el cuerpo, encontró que las partes están todas, ya como pierna, brazo, cabeza.